Vamos, yo quiero morir, lindo y lleno de dolor, respire de este mundo, amargo de tu adiós, desde que tu me fuiste, yo solo que, tengo que ser para la vista, porque en ella tengo, y yo por mi pedrila, piedras para mi cama, 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 te recordo con mis círculos, y tengo la camisa negra y de abajo, soy el huesito, hoy tengo, y yo la camisa negra, porque en ella tengo, y yo por mi pedrila, piedras para mi cama, 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 te recordo con mis círculos que tengo, y tengo la camisa negra y de abajo, soy el huesito. Eso Uy, a ver, me pasó Me parece a piedra Tú verás todo el sol 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 Oye, tu beso soy, yo como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Oye, tu beso soy, yo como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen hablar con Dios. Oye, tu beso soy, yo como caramelo, me hacen llegar al cielo, me hacen llegar al cielo, me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar con Dios. ¡Vamos, arriba! ¡Muchas gracias! Con eso me despido, muchas gracias.